Solo queda una semana de plazo para la inscripción de los partidos políticos que deseen postular a las elecciones presidenciales 2021 y ya van asomándose los primeros en asegurar su plaza en esta lista. El actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, se perfila a portar la banda presidencial. Él se ha sumado a Restauración Nacional, partido fundado por el ex parlamentario Humberto Lai. Forsyth también pasaría a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, SEN. Asimismo, otras personas del entorno del alcalde de La Victoria también se habrían inscrito al partido. Raúl Díez Canseco reveló que será precandidato a la presidencia de la República por Acción Popular. Adelantó que participará en las elecciones internas de su partido, al igual que Johnny Lescano. Esta es una fiesta democrática dentro de la Acción Popular, que no debería demorarse más de la primera semana de diciembre. La elección que estamos esperando nosotros es la de la organización interna, justamente para tener un partido disciplinado, para que no haya los desórdenes que estamos viendo. Díez Canseco afirmó que el factor más importante en los comicios internos deberá centrarse en las propuestas económicas y sanitarias. Por otro lado, el director de la minera Buenaventura, Roque Benavides, confirmó haberse inscrito como militante del partido aprista. El expresidente de la CONFIEP habría participado en los últimos meses en diferentes actividades virtuales del partido. Según la última encuesta nacional de Ipsos Perú, George Forsyth continuó encabezando la intención de voto con el 23%. Los comicios generales se llevarán a cabo el próximo 11 de abril de 2021.